Hola chicas, hola que tal yo soy Gabriela promotora de ventas Topperware y ahorita traemos un producto espectacular que son los peladores Pro cuenta con tres peladores, su base y un mango que es intercambiable chicas ahora les mostraremos como ocupar este pelador amarillo que es para verdura dura como papas, como papas, zanahorias, manzanas todo lo que usamos cotidianamente en la cocina Gabita, y todas estas traen doble navaja wow, padrísimo Gabita, es padrísimo chicas, miren, chequen que rápido Gabita, wow, bueno oye Gabita y el rojo para qué es, vamos a decirles a las chicas para qué es este igual es para productos o verduras con una cascarita demasiada delicada pero con el pelador Gabi, es mejor lo haces y este pelador chicas, trae un navaja con sierrita y es espectacular, miren chicas wow, es solo la cascarita lo que le quita Gabi para los niños que no les gusta la cascarita, oye y para el kiwi ¿verdad? también y para la pera? igual y queda fantástico oye Gabi, pero a mí déjame usarlo grandote que me encantan las cosas, es que yo soy grandota, por eso creo que sí a ver, permite, dijiste que era el gondonio con el mango, entonces lo puedo utilizar yo, que yo sea zurda vamos a meterlo aquí, y voy a agarrarte este pedacito de sandía que tienes aquí porque este me dijiste que era para frutas grandes o de cáscara muy gruesa sí, eso es wow, Gabi, mira no le mentí no, qué fantasticidad y también es de doble cuchilla, son de acero inoxidable y tienen 10 años de garantía wow, me encantan Gabi oye, pero además, ¿qué crees? estos peladores están en súper oferta en el catálogo de 395 pesos a solo 219 pesos y sí, pero voy a comprar sí, pero además, ¿qué crees? ya ves que me dijiste que tenías muchas chicas que compraban en línea sí, pues resulta que en nuestra página también están en oferta están de 395 en solo 250 pero si tú pones mi código, que te vamos a pasar ahorita con el código de Gabi te vas a llevar a decir un 10% de descuento por lo tanto, si compras en línea, también te van a salir en 220 pesos ¡Vaya la puesta chicas! así es pues aquí estamos para servirles están en catálogo virtual vigente están en catálogo físico vigente y nos lo pueden pedir a las promotoras o las comerciantes ¡Llamen ya!